Y en el marco de la Feria Internacional Compu 2008 Vida Digital, participan las empresas más destacadas en el ámbito tecnológico. Ejemplo de ello, Discount Center, que presenta sus productos de alta tecnología. Tecnología de última generación, todo para la empresa y el lugar, es lo que Discount Center está dando a conocer dentro de la vigésima séptima Feria Internacional Compu 2008 Vida Digital. Hemos focalizado en lo que es productos de alta definición. Pensamos que es lo nuevo que se está viniendo ya en el mercado, ya lo estamos viendo constantemente. Tenemos consolas de videojuegos como Xbox, Playstation, que reproducen señales de alta definición, así como el Blu-ray Player, que es el nuevo tocador de DVD, pero con discos de alta definición. Todos nuestros LCDs reproducen señales de alta definición. Y también hemos puesto adicionalmente todo lo que es los productos nuevos de tecnología, como las computadoras Mac. Tenemos la MacBook Air, que se caracteriza por ser la computadora más delgada, más liviana. Y hay infinidad de otras cosas que podrá haber al recorrer el stand. Con un concepto innovador en tecnología y estilo, Discount Center fue el ganador del primer lugar como el mejor stand en esta exposición. Realmente muy contentos de haber adquirido el premio al mejor stand. Recompensa un poco el arduo trabajo que pusimos en diseño y en la armada del stand. Si busca lo último en tecnología, Discount Center los espera hasta el 6 de julio en esta muestra, dándoles a conocer los beneficios y garantía de sus productos. ¡Gracias!